El velerista Estefano Pesquiera a sus 24 años ha dejado a nuestro país en lo alto, siendo el primer peruano en clasificar a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y después de quedar en el octavo lugar de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Vela, disputada la última semana en Miami, Estados Unidos, ahora regresa al Perú para buscar un puesto en los Panamericanos. Ahora se vienen campeonatos duros, porque si bien son campeonatos nacionales, son campeonatos clasificatorios a los Juegos Panamericanos, entonces he estado entrenando bastante. La verdad es que es un deporte bastante físico, lo puedes comparar a correr una maratón por seis días seguidos. Este deporte de chicos fuertes ha sido de gran importancia en la vida de Estefano, quien también ha aprendido a moldear su carácter para luchar por aquellas medallas de oro. He sido en el pasado recontra picón, no del que se llevaba la pelota, pero de que te dolía alguna derrota, pero siempre he tratado de aprender de esas derrotas y con el tiempo, después de varios psicólogos deportivos, vas corrigiendo tus reacciones hacia las derrotas. Soy una persona recontra hiperactiva en general, cualquier deporte de agua que exista, voy a intentarlo, voy a probarlo, y es porque me encanta estar en contacto con la naturaleza, pero también el sentimiento de adrenalina. Sientes una adrenalina cuando estás en la partida contra los 50 mejores del mundo y ya hiciste tu plan, pero no sabes si tu plan es el mejor plan. Pesquier está súper concentrado y el tiempo que tiene en Lima es para seguir entrenando, pero se dará un espacio para ver a su amiguis, Anja Arizaga. La verdad es que Aña y yo somos bien amigos, hablamos un montón y la verdad es que es una artista increíble, la sigo mucho en lo que hace, yo creo que ella me respeta mucho a mí por lo que hago también, así como yo la respeto a ella. Nos matamos de risa cuando hablamos, nos hemos juntado a comer como amigos y creo que todo bien. Si, se llevan recontra bien, más aún cuando hasta su hermana y su mamá tienen una buena relación y saben cómo es que sus corazones se conocieron, presta atención. O sea, ahí entra la familia al parecer. Yo ni sabía, yo ni sabía, no, 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 para nada, yo no tenía de los planes, pero nada, yo he estado concentrado en Miami todo un mes y no he tenido tanto tiempo para estar dedicándome a seguir a mi familia. Me mandaron algunas fotos creo y nada, pero me enseñaron unas historias, pero divertidos, no sé, al final creo que mi hermana también tiene su tienda de ropa, entonces de hecho mi hermana conocía a Angie antes que yo la conozca. Eso fue medio tu hermana, de repente. Sí, 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 y porque me ayudó con una votación. ¿Te puso su like ese Angie? ¿Te ayudó? No, me ayudó posteando en sus historias para que la gente vote por mí, entonces yo... ¿Qué punto es que te pasa? Obvio, obvio, obvio. Ahí nos volvimos bien amigos, ¿no? Claro, Angie es bien buena gente, entonces a su cuñiz y su suegres le vino en gracia este acercamiento. Claro. ¿Cómo es que te dicha de ella? ¿Le cae bien a tu hermana? Creo que sí, creo que sí les cae bien, sí. ¿Dos chicas no se van juntas a la proquería haciendo a masa? Yo escuché que era coincidencia por ahí, pero no sé. Yeah, pero ahora también esa canción de reggaetón. ¿Será porque ya empezaron a tener gustos en común? Muchos dicen, te la está cantando, se la está dedicando un reggaetón. Yo creo que es coincidencia, Adán y Eva. Sí, 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 sí. He escuchado, he escuchado. Pura coincidencia. ¿Por él? ¿Se la estáis mandando? ¿Por él? ¿Quién sabe? ¿Inconsciente? Una indirecta. Pucha, sí. No, no veo. ¿Es una chica guapa, una chica linda? Sí, es una chica guapa y linda. Sí, obvio. Totalmente. La respeto mucho también. Tú le dices, con esa chica puede ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Una chica linda! Cumple los méritos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, cómo no! Si la negrita está regga, así que mínimo su salidita, ¿no? Para que le dé las buenas vibras y se relaje un poquito. Ya que se salió en Perú, saliendo a pasear con ella, yéndose a tomar un café, una comidita, un postre. Escucha, no sé. No sé. Justo mañana me tengo que ir a Paracas. Y creo que vive una vida bien ocupada ahora con el programa, con sus programas. Yo también vivo ocupado o con entrevistas o entrenando, ¿no? Voy a Paracas. Capaz nos juntamos en algún momento a hablar de la vida, digamos, ¿no? Pero nada, todo bien, todo bien. ¿Qué gusta en este caso? No, a quién no le gusta, ¿no? Como lo he dicho antes, a quién no. Pero nada, no. Es una chica... ¿Por qué con esta entrevista ya se anima? Ah, no sé. No sé. Capaz. Los ojitos le hacen chirichiri, pero mejor nos seguimos. Hay que dejar que se concentre para este fin de semana en donde piensa romperla en Paracas. Angie, manda tus energías positivas. Yo ya estoy preparándome totalmente. Desde ayer ya entré al gimnasio después de unos días de descanso y me sentí bastante bien. Y hoy día tengo que volver a ir ahora en la noche. Me siento tranquilo y listo, ¿no? Para el reto. Ay, yo pude ir a Paracas. ¿Le invitarías a Paracas? Sí, no, yo creo que más sería una desconcentración que una... Para el reto. Sí. ¡Suscríbete al canal!